¿Qué haces, loco? ¿Todo bien, Dante? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bueno, acá con la banda, veo. Sí, sí, a full. Ensayando para el Ateneo, preparando nuestras armas. Ahora, nosotros teníamos una especie de presentación de elevado en Niceto, pero podemos decir que ahora la gente ya lo escuchó más. Yo personalmente el día de Niceto no lo había escuchado demasiado y ahora me sentiría mucho más seguro yendo a ver un show donde te tocan los temas elevados. ¿Se podría decir que es una... de vuelta a otra presentación de elevado? Bueno, creo que esta es una presentación capaz más real, porque eso fue como, bueno, hola, esto es el cómo estás, calás. Vamos a tocar... Vamos a abrir un poco el disco, vamos a tocar también los temas más tranquilos. O sea, es un show más largo, ¿no? Eso fue como 40 minutos nada más y esto va a durar el doble por lo menos. No, 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 no. ¿Vas a meter temas de los Sida Curiaki, temas nuevos, o pensás que con los temas de elevado alcanza? No, bueno, en realidad no quiero como adelantar, pero bueno, sí, voy a abrir el bocho. O sea, voy a abrirme el bocho y voy a hacer cosas que van a estar buenas, bueno, con la banda, ¿no? Obviamente estamos preparando un show poderoso. ¿Eso es el 11 de julio? 11 de julio, sí. 11 de julio. Y después del 11, ¿cuál es el futuro inmediato a nivel shows de la banda? ¿Van a ir al interior? ¿Se van a ir por Latinoamérica? Bueno, creo que tenemos un par de shows más. ¿Están confirmados? No, más o menos, sí. Bueno, el 17 vamos a tocar en el Vudú, el 17 de julio. El 18 vamos a tocar en el Fan Comics, que va a ser una especie de feria del cómic, una cosa así. Yo toco el día Star Wars. No por casualidad, calculo. No, obviamente. Y el 19 tocamos en Rosario. ¿Dónde? En el sótano. En el sótano en Rosario. Sí. No por casualidad, calculo.